Los 1,97 millones de españoles que recibieron la monodosis de la vacuna de Janssen contra la COVID-19 recibirán una segunda dosis de Pfizer o Moderna, según acordó este martes la Comisión de Salud Pública en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Según informó el Ministerio, esta dosis de recuerdo se administrará al menos tres meses después tras la administración de la vacuna de Janssen. Las comunidades autónomas comenzarán con esta dosis de recuerdo a partir del 15 de noviembre, priorizando a los grupos de vacunación de la Estrategia Nacional de Vacunación, es decir, comenzando con los grupos más vulnerables. De esta forma, la campaña de vacunación tiene ahora dos objetivos principales. Por un lado, en estos momentos se está inoculando una dosis de refuerzo a los mayores de 70 años en paralelo a la vacuna de la gripe, tras las personas con condición de alto riesgo y las personas que viven en residencias. Y por otro, el 15 de noviembre se comenzará con este grupo de 1,97 millones de españoles que recibieron Janssen. Sí, bueno, en la Comisión de Salud Pública de Cecil Brayer y en el Consejo Interterritorial que tendremos hoy se va a prever a partir del 15. No tiene por qué ser el 15, que sí puede ser, pero que sea a partir del 15. ¿Por qué? Porque ya ahí va a haber la distribución de la vacuna ARN. Recuerdo que la segunda dosis que se va a poner a los pacientes en Castilla-La Mancha son unos 71 o 72.000 personas. Recuerdo que va a ser con ARN, o sea, que podrá ser con Pfizer o podrá ser con Moderna. La segunda dosis de los que ya les pusimos Janssen en la primera.